Amigos de Paquito Chapoy, en Telemar Amigos de Paquito Chapoy, hola, ¿qué tal? Mira nada más ahora hasta donde me vine por acá con nuestro amigo Enrique Nacional, ¿cómo está? Muy contento Paquito de recibirte aquí en la casa de todos ustedes que es el restaurante Mariachísimo y muy contento de recibirte y la invitación sobre todo para promocionar mi material Así es, oye, pero cuéntanos, ¿cómo es que te iniciaste ya profesionalmente? ¿Hace cuánto más o menos? Pues mira, toda la vida he cantado desde chiquillo, desde como los 4 o 5 años ya sabía yo que me gustaba cantar pero profesionalmente exactamente el 2 de agosto del 2008 Muy bien, y lo hace muy bien Muchas gracias Y además, ¿por qué se titula el disco así? A ver El disco se titula solo para conocedores porque es un disco escogido así con pincitas de puros covers Seleccionados Seleccionados Empezó siendo un disco de mucha balada y al final terminó un disco muy bien balanceado con unos temas muy movidos y muy rítmicos O sea, ¿el género es romántico, balada? Sería balada pop Balada pop Muy bien, ¿y se te dificultó mucho? Pues fíjate que a mí lo que más se me da es el ranchero qué buena pregunta pero pues como dicen Dios es perfecto si te echaste ya 20 temas de pop pues dije yo pues a sacar el pop primero, ¿verdad? Ya tengo apalabrado a nuestro amigo Miguel del Castillo para grabar un dueto y próximamente lo sacaré si Dios quiere en el material con mariachi Así es ¿Y cuántas canciones trae este disco? Trae 20 temas de los cuales como te digo con pincitas los hemos seleccionado mi amigo Rubén Artemio Méndez y un servidor Enrique Durazo El Nacional y pues está muy padre y a disposición de todos ustedes que lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales ¿Cómo en cuáles? Por ejemplo en iTunes en Deezer en Spotify en Radio y en todas todas las nuevas las que vayan saliendo se va a ir actualizando o sea que no está inconseguible al contrario está muy fácil Accesible Accesible Pues te agradezco mucho y algo que quieras platicar que se nos olvide Pues nada más agradecerte mucho a ti principalmente y a Telemax que pues ya me he presentado varias veces ahí y un saludo para todos mis amigos de Telemax y del estado de Sonora y hasta donde llegue la señal de Telemax su amigo Enrique Durazo El Nacional les manda un fuerte abrazo y muchas gracias por el apoyo Así es Gracias a ti Gracias Estamos